qué falta es así no es así no es así entonces y por qué te acusan de esto explica porque no puedo cumplir en el plazo que estoy porque porque no he cumplido en el plazo que estoy estamos hablando de una factura de 3 millones de pesos ya se ha despachado un millón de pesos eso es el despacho de materiales directamente que compañía entonces como esta compañía constructora la constructora como se llama esta es un joven hecho por mil 23 años de edad estudiantes de términos de ingeniería civil que la costumbre que tiene trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 11 de la noche lo único que su vida ha sido trabajar ese muchacho hace negocio creo que el negocio que tiene con ese señor es de que le vendió un cemento de verde una varilla y le ha estado pagando cemento y varilla y tiene un atraso de una parte de lo que le vendió eso de ninguna manera se puede considerar esta de ninguna manera se puede considerar estafa así que yo creo que ese término hay que quitar se habla de una deuda millonaria y cuando es la deuda cuantos y entonces tengo entendido que tengo entendido que de unos tres millones de pesos y de los tres millones de pesos tiene un despacho de una cantidad que ya le despachan una cantidad y tiene otras cosas ya que le dio en garantía donde fue arrestado su hijo en el santo de río que no sé por qué razón está aquí porque el negocio fue hecho allá